La historia que te vamos a relatar nos traslada en el tiempo a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. No por lejana que sea la fecha, deja de estremecernos las atrocidades que se le atribuyen a una mujer. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Llegó a asesinar con ayuda de sus criados y de tres brujas a más de 600 mujeres. Buscaba en ellas el elixir de la juventud bajo la falsa creencia de que beber y bañarse en sangre mantendría su cuerpo firme y su rostro terso. Le he pedido al profesor Garrido Moraga que aguantara aquí conmigo unos minutos antes de marcharse a casa. Profesor, la mujer de la que vamos a hablar hoy, Elizabeth Bathory, fue una mujer maltratada. Fue una mujer maltratada porque la casaron muy joven, siendo una niña casi, con un noble mucho mayor, que era una especie de... No, era un animal, una bestia, le pegaba unas palizas de muerte, las relaciones sexuales eran pavorosas porque tenía gustos muy peculiares y fue una mujer terriblemente marcada por esa relación. ¿Se puede decir también que Elizabeth Bathory fue víctima de esto que se denomina la juventud eterna? Bueno, eso fue el mito, ella intentó, intentó tener la juventud eterna como todo el mundo lo intenta y recurrió a algo que está en la tradición, la sangre. La sangre es la fuente de vida, la sangre es la capacidad de vivir, de crear y de regenerarse. Pero claro, la sangre, en su caso, sangre humana, no era Cleopatra con la leche de burra, sino que era con la sangre de las muchachas a las que degollaba después de mantener relaciones sexuales tan violentas como la había mantenido con su marido. Y en eso recuerda al otro grande monstruo, a Gilles de Grey, con los jóvenes, con los muchachillos, con los niños, y ella con las jóvenes que fue capturando, cazando, asesinando, algo espantoso, hasta que ya, siendo ella quien era, la condesa Elizabeth Bathory, pues tuvo que ser ya castigada. Relato y análisis de un caso de crímenes en serie. Un perfil que casi siempre corresponde a un varón, pero que en esta ocasión es de una mujer que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII y que dejó tras de sí un rastro de sangre sin parangón en la historia del hecho criminal. Mató a 616 mujeres, un número capicúa, con reminiscencias satánicas, que cuesta creer, pero que quedó acreditado sin la menor duda. Vienta. Se llamaba Excebet Bathory, pero su nombre ha pasado a la historia en su versión inglesa. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Contemplad el castillo de Chaktise, la otrora inexpugnable fortaleza que el paso del tiempo convertirá en un montón de piedras y escombros. El último testigo de la misteriosa historia de la aristócrata húngara más poderosa, la condesa Ercebet Bathory. Se dice que la condesa Bathory asesinaba inocentes muchachas vírgenes para poder bañarse en su sangre y así permanecer joven y hermosa para siempre. La verdad, desgraciadamente, permanecerá enterrada en estas olvidadas mazmorras, desde donde podían oírse, noche tras noche, los sollozos y lamentos de la condesa, hasta que el mismísimo diablo se apiadó de ella, la montó en su temible caballo y se la llevó a las profundidades más oscuras del infierno. ¿O fue un ángel de un modo diferente, tal vez? La gente, Hungría, no aparece, no existe hasta 1867, es decir, hasta muy entrado del siglo XIX, pero la zona donde esta mujer vivió, asesinó y murió, Katice, actualmente forma parte del estado de Eslovaquia, como sabemos también bastante reciente, porque sobre todo los que tenemos libertad de edad, pues siempre estuvo, era un país que se llamaba Checoslovaquia, ahora hay Chequia y Eslovaquia, bueno, pues esto pertenece a Eslovaquia, pero a efectos, la relato, y sin que nadie se ofenda, por experiencias anteriores, vamos a hacer, como todo el mundo, en considerar a esta mujer como húngara. La culpa es tuya y la responsabilidad es mía, tener oyentes tan preparados como tenemos, de vez en cuando nos pega un revirón geográfico. Claro, pero es como, yo creo que si alguien nos dijera que Giuseppe Verdi no era italiano, pues claro que no era italiano, cuando Verdi componía sus óperas, italiano existía, estaba luchando por existir, estaba luchando por ser un país, Leonardo da Vinci era italiano, pues mucho menos que Verdi, era milanés, porque trabajaba para Ludovico Esforza, digamos, en lo que entonces era Milano, Venecia, los estados papales, bueno, no lo sé, donde reinó nuestro Carlos III, Nápoles, Nápoles era España, yo creo que hoy lo fundamental es situar al oyente en el lugar al que ahora pertenece ese lugar. Perfecto, pues nuestra condesa queda ubicada y considerada como húngara. Estamos ante una mujer que pertenecía a la nobleza, que sabía leer y que sabía escribir, que era singularmente culta y que hablaba perfectamente húngaro, latín y alemán. Todo ello en un tiempo en el que la mayoría de los hombres húngaros, incluido el príncipe de Transilvania, eran prácticamente analfabetos. Quizás por eso llama aún más la atención que alguien así creyera en los poderes vivificadores de la sangre de sus víctimas, que bebía con fruición y en la que se bañaba cada noche. Miguel, ¿cómo es esto posible? Fíjate Adolfo, antes de contestar a tu pregunta, iré más allá. Hablábamos de los marcos geográficos. Si somos escrupulosos, los húngaros siempre ponen delante el apellido antes que el nombre. De manera que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Hungría, que ya había leído la poesía de Sandor Petofi, o Petofi, y entonces me dijeron, no, no, Petofi, Sandor, esta señora no se la podría llamar Esdebet o Elisabeth Batori, sino Batori Elisabeth. Pero, en fin, estamos ante, respondiendo a tu pregunta, La sangre, la sangre siempre ha tenido un poder mágico, un halo místico en un tiempo sobre todo pasado y precientífico. Hoy sabemos cómo funciona la sangre, sabemos de que está compuesta perfectamente, pero en general siempre será considerado, con acierto por otra parte, un fluido de vida. Elisabeth Batori, o Batori Elisabeth, había dado muestras ya de un cierto desequilibrio psicológico desde su infancia, por una enfermedad probablemente muy normal, que hoy tendríamos también clasificada, pero una vez casada con un marido al que apenas veía, por estar enfrascado en aquel momento en guerras interminables, vivía en la soledad de un lóbre o castillo, con la sola compañía, hay que decir, cuando hablamos de compañía, compañía entre iguales de su suegra, a la que estaba con todas sus fuerzas, junto a la influencia que probablemente sabemos que ejercieron sobre ella un grupo de brujas identificadas. Después, en el proceso, brujas, hechiceras locales o médicas de familia, que a lo mejor la podemos llamar hoy, todo esto debía de una psicopatía que la llevaba a creer en el poder vivificador de la sangre que bebía. En cuanto a los baños, que eso quizá ha sido lo que más ha trascendido, pues gracias al cine, la verdad es que hay muchos referentes en Mujeres Ilustres que hubieron convencidas de que un líquido, un fluido cualquiera, podría ser la solución para evitar el terrible deterioro de la vejez, al que quizá ninguno nos resignamos, pero mucho menos el que tiene el poder, el que tiene la influencia, el que tiene, cree tener en sus manos tantas cosas, ¿no? Con la diferencia, naturalmente, de los casos de referencia que todo el mundo conoce de Cleopatra o de la emperatriz Sisi, que utilizaban leche de burra, como se ha habido, en sus baños, evidentemente la leche de burra se obtenía por simple ordeño y sin el menor daño para la fuente. Estamos, por lo tanto, esta noche, ante el expediente de Elisabeth Bathory, condesa húngara que vivió entre los siglos XVI y XVII y que asesinó a 616 jóvenes para beber su sangre y bañarse en ella. Miguel Ángel, ¿qué sabemos de la vida de Elisabeth Bathory, de su infancia, concretamente? Pues nació el 7, sabemos que nació el 7 de agosto de 1560, esta cosa nada fácil, también aprovecho para decir que saber la fecha exacta del nacimiento de alguien en esta época significa que era alguien muy, 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 muy importante, si no, no habría registros. Nació en el seno de una familia amplia, noble y rica de Transilvania, que tanto recuerdo, supongo, que evoca en la audiencia, en el seno de los Edeli, los padres eran condes, su tío paterno era príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1586, en definitiva, un entorno casi palaciego del que, en principio, no cabía esperar la explosión de la asesina más sangrienta y con diferencial historia del crimen. En ese entorno de confort y de poder, la niña Elisabeth, cuando contaba 6 años de edad, ya empezó a dar muestras de padecer, quizá, hoy, podemos entender una forma de epilepsia que se traducía en ataques que la dejaban inconsciente y durante los cuales desataba una enorme violencia a los que hemos vivido cerca de fenómenos de epilepsia, sabemos que esto tampoco es tan anormal y probablemente a la literatura de la época lo exageró, ¿no? A los 11 años, y como era habitual en la época, la prometieron con su primo, el varón Ferenc Nadax, sí, y un año después la niña se trasladó al palacio de su prometido para allá vivir con él. Con él y con su suegra Úrsula, porque tengo entendido que desde el principio la nuera y la suegra, nuestra protagonista de hoy, y su suegra Úrsula, tenían una pésima relación, ¿verdad? Sí, así es, pero fuera como fuera, el caso es que finalmente Elizabeth se desposó con el primo Ferenc el 8 de mayo de 1575. Ella tenía 15 años, su esposo 20, edades por otra parte muy habituales en la época. Concedo la mano de mi hija Erxabet Bathory en matrimonio con Ferenc Nadashti. De modo que nuestras familias puedan unirse. ¡Enhorabuena! ¡Viva Hungría! ¡Enhorabuena! ¡Viva los Bathory! ¡La familia más poderosa de Hungría! El matrimonio es un deber y el amor un pecado. Ferenc acrecentará la fortuna familiar. Tu labor será gestionarla y conservarla. Y cuidar de tus siervos. Miguel, creo que la ceremonia fue por todo lo alto, ¿no? Sí, hay que decir, para empezar, que el primo fue lo que en España se llamó, no sé cómo se llama en Hungría, o si existe un ennoblecido de bragueta, porque él era varón, así se llama en España, aparece con frecuencia en la literatura, del XVII, del XVIII. Él era, como digo, varón, pasó a ser condes, se casaron en el castillo de Varanó, una ciudad que ahora pertenece a Esrovaquia, y ha pasado a llamarse de otra manera, Branóv-Naptoplau, no sé si lo veo bien, pero hay que imaginar, en aquel momento existieron nada menos que 4.500 invitados, todos de la más alta y rancia nobleza austro-húngara. Pero al poco la pareja fue a trasladarse al castillo de Caticche, que con el tiempo se convertiría en el escenario macabro, donde Elizabeth Bathory perpetraría torturas infames, y cegaría la vida de más de 600 centenares de muchachas. Un lugar que, según entiendo, se hizo pronto propicio para los delirios maníacos de la condesa. El esposo nunca estaba, con la suegra no se llevaba bien, y el resto del personal eran sirvientes, sirvientes considerados almas muertas en la época, y en una escala no muy por encima de la de animal. Esto es así. Es perfecta tu definición, y recuerda mucho a las almas muertas, y entonces se compraban las fincas, las fincas que se compraban, o que se permutaban, se compraban con animales, y con lo que se llamaba almas muertas, que eran un poco más allá de los animales, pero exactamente lo mismo. Es decir, se compraba una finca de tantas hectáreas, o acres, o en fin, lo que fuera, con tantas vacas, tantas cabras, tantas gallinas, y tantas almas muertas. Es decir, los seres humanos tenían esa consideración. Las estancias del diaconde, por matrimonio en el castillo, eran prácticamente anecdóticas, la zona siempre fue, en la época, antes y después una zona de conflicto, de choque, siempre estaba ocupado en guerras, en conflictos de fronteras, parece, además que fue un guerrero especialmente cruel, hasta el punto de que recibió el apodo de caballero negro de Hungría. Sabemos que practicaba la técnica del empalamiento, que, por otra parte, ha dado fama, probablemente, al origen histórico de Drácula. De esta época se conserva un registro epistolar entre los esposos, cartas que la pareja se enviaba o recibía, entre el frente de batalla, donde él estuviera, y el castillo, y con frecuencia que aparecen consejos que le da a su esposa, o su esposa le explica, cómo deben de castigar o de torturar a los sirvientes, para mantenerlos dóciles y sumisos. También corrían rumores de que, mientras el esposo andaba enfrascado en estas líneas militares, Elizabeth mantenía relaciones sexuales con sirvientas, y sirvientes de ambos sexos, y que cuando esas relaciones eran con las sirvientas lésbicas, la desafortunada pareja de la condesa acababa brutalmente golpeada, quemada, mordida, etc. A pesar de este panorama de distanciamiento, por lo que me cuentas, sí que hubo paréntesis entre refriega y refriega, para que los Bathory pudieran formar, y de hecho formaran una familia, ¿no? No, no fue fácil, les costó, porque la primera hija, Ana, nació en 1585, es decir, a los diez años del matrimonio, pero en los nueve años siguientes, la sangrienta condesa dio a luz también a Úrsula Catalina, y por fin alumbrar al único descendiente varón, Pablo, en 1598. Entre tanto, el conde seguía guerreando, y la condesa haciendo, vaya usted a saber, ¿qué? Y así siguieron las cosas, hasta la muerte de Feren en el campo de batalla del marido, allá por los primeros días de 1604. La condesa tenía 44 años. ¿Cómo es esta nueva etapa de su vida? Aquí podemos decir que empieza todo. La condesa estrena viudez con todas sus consecuencias, en primer lugar, y como cabía esperar, tomar la decisión de expulsar violentamente del castillo a su odiada suegra, y a los parientes que con ella habían vivido en el castillo. Con esto solucionaba un problema que se había amargado en los últimos años, pero empezaban otros. De pronto, ella, y esto es importante, se había convertido en una señora feudal, propietaria de inmensas extensiones de terreno, pero, de pronto, también se había quedado sin un ejército, desmovilizado tras la muerte de su esposo. Hay que tener en cuenta que entonces los ejércitos, no eran de levas como ahora, ni eran pertenencia a estados o patrióticos, eran ejércitos mercenarios, de manera que ella deja de contar con una fuerza bélica para proteger ese inmenso territorio del que es dueña y señora. Empiezan, como es lógico, luchas intestinas, y alianzas continuamente cambiantes entre la nobleza local, buscando protección y alianzas, apoya, digamos, la candidatura, apoya económicamente de su primo Gabor I, Batori, para que se convierta en príncipe de Transilvania, y luego él inicia una guerra contra los alemanes, que de hecho la sitúa de alguna forma como oponente de los intereses del rey Matías II de Hungría, cualquiera que ahora, hay muchos oyentes seguramente de este programa que han ido a Budapest, pues ese rey que está a caballo en Buda, al otro lado del río, entonces la condesa empieza a arriesgar realmente la posibilidad de ser acusada de traición. Recuerda este nombre, rey Matías II de Hungría. Precisamente fue esa situación de debilidad sociopolítica la que le llevó a aislarse en su castillo y a comenzar su terrorífico hobby. Pero la pregunta que inmediatamente viene a la mente es que esta mujer no pudo cometer crímenes de tamaña magnitud en crueldad y cantidad sin contar con un equipo de colaboradores sería imposible, ¿no, Miguel? Claro, claro. Pero volvemos a situarnos en un tiempo en que la servidumbre, la gente que trabaja digamos para el señor feudal, con esa idea de que el vasallo del vasallo es vasallo del señor, es decir, esa relación feudobasallática en la que la vida de un individuo vale nada, absolutamente nada, no es difícil, no fue para ella difícil contar con la inestimable ayuda de un mayordomo que luego se haría famoso en el proceso, su persona de confianza, Juan Ujvari, conocido como Fitzko, de tres brujas hechiceras, no sabemos muy bien, entonces este nombre se le daba a cualquiera que supiera un poco de plantas del campo y de sus propiedades terapéuticas, que se llaman Dorotea, Elena y Piroska, ellas, si es cierto que le conseguían víctimas mediante engaños, varios criados y criadas que si no colaboraban anteriormente corrieran el riesgo de ser ellos mismos las víctimas, los ejecutados en una zona tan aislada y despoblaba, lógicamente la ausencia de mujeres jóvenes llamó inmediatamente la atención, pero claro, mientras duraba ese régimen de terror en los alrededores del castillo despoblando de mujeres una zona pero siempre campesinas el problema no se evidenciaba pero una vez que hubo acabado con todas prácticamente en la zona eso la llevó a empezar a arrastrar chicas pertenecientes a familias nobles entonces el giro fue radicalmente de 180 grados Oye, lo de la afición a la sangre bien bebida bien por los baños que tomaba ¿esto cuándo surge? Pues la anécdota está muy bien relatada porque hay que tener en cuenta y lo seguiremos contando que todo esto en su momento pues primero se encontró un diario después hay un proceso que se conserva en los archivos es decir, tenemos muchísimos datos después de la muerte de su marido al poco ocurre una anécdota una de las sirvientes adolescentes de esta mujer le estaba arreglando el pelo le dio un tirón involuntario le hizo daño naturalmente ella se levantó y le propinó un soberbio bofetón que le hizo sangrar pero cuando la sangre de esta alocente de esta niña en fin una chica muy joven le salpicó la piel a ella le pareció que en esa zona se recuperaba la lozanía juvenil de la piel fascinada creyó haber encontrado por casualidad el freno radical al envejecimiento y que siempre a través de esa sangre podría conservarse bella y joven consultó no obstante a estas brujas y alquimistas que ya hemos citado y con ayuda del mayordomo desnudaron a esta muchacha le hicieron un profundo corte en el cuello y llenaron un barreño con su sangre Elizabeth se bañó en esa sangre al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo y probablemente la bebió para recuperar la juventud fue la primera desgraciadamente porque ella creyó que aquello funcionaba y entonces esta chica cuyo nombre no sabemos fue la primera de una larguísima lista de víctimas de la ignorancia satánica de la condesa y de su siniestra camarilla también será en esa época en la que los hombres de la región empiezan a tomarse el asunto en serio cuando empiezan a escucharse rumores sobre todo propagados por un pastor protestante local de que algo muy siniestro ocurre en el castillo que habitaba la condesa miguel nos puedes concretar que iba diciendo por los campos y aldeas de la región este pastor pues empezó a contar que la condesa practicaba la brujería y sobre todo insistiendo en que practicaba la magia roja la magia roja es algo bueno más o menos curioso desconocido porque todos hemos centrado siempre la magia en blanca o negra es una magia un arte adivinatorio cuyo fundamento esencial es el uso de la sangre de su nombre y de otros tejidos vivos que se usan para lograr la destrucción o manipulación de la vida del otro que también en ocasiones y esto en el caso que nos que nos ocupa parece que fue importante para propósitos de enamoramiento de sexualidad etc en el fondo es un tipo sin más de magia negra pero con peculiaridades sangrientas unos rumores que llegan a oídos te decía recuerda el nombre del rey Matías II de Hungría quien ordena un primo de Isabel de Elizabeth el conde palatino Jorge Turzo un declarado enemigo de ella que tome el castillo con sus soldados y que realice una investigación ojo Miguel ese castillo estaba bastante desprotegido además militarmente ¿verdad? claro decíamos antes que era una mujer poderosísima pero que tras la muerte de su marido se había quedado sin una fuerza de choque porque en la época todos eran ejércitos mercenarios que luchaban en un bando o en otro en función de quién les pagara mejor ella no tenía esa fuerza militar porque bueno seguramente porque no la considero necesaria porque poder podía haberla tenido la cuestión es que entonces este primo que hay que decir que no le tenía ya lo señalabas tú antes era un gran desafecto desafecto por motivos de posibilidades de heredar aquellas tierras como el castillo sin ninguna sin ninguna dificultad sin ninguna oposición y lo primero que ella en el castillo insisto y esto es importante según su relato relato los enemigos siempre cuentan la historia como mejor les conviene de parte lo que se llama de parte efectivamente lo has dicho muy bien lo que hace en su informe es decir que lo primero que encuentra en el castillo son numerosas muchachas torturadas en estados distintos de desangrado todas completa o parcialmente desangradas montones de cadáveres por los alrededores y también encuentran los diarios de la condesa en los que se relata pormenorizadamente esos 616 asesinatos a los que hacía referencia al principio el uso de la sangre como bebida salutífera y los baños con el fluido para Elizabeth lógicamente el informe del conde de Toursó y los siniestros hallazgos que habían aparecido en los sótanos del castillo pusieron inmediatamente un juicio para determinar responsabilidades y culpas ¿cuándo arrancó este juicio y cómo se desarrolló? el juicio empezó en 1612 en la ciudad de Vickse o Vicksa lo siento si hay algún oyente eslovaco que nos lo pueda aclarar porque esto ahora pertenece a Eslovaquia en esta ciudad eslovaca empieza el juicio pero hay que decir que la condesa acogiéndose a un privilegio entonces vigente que tenía la nobleza de la época se negó de declarar y ni siquiera se dignó presentarse ante el tribunal bueno pero supongo que sus criados y colaboradores en los crímenes no tendrían ese privilegio no ellos no el mayordomo del que antes hablábamos Juan Usbarí conocido como Fisco declaró que estando el presente se había necesitado un mínimo de 37 dice mujeres solteras y campesinas con edades comprendidas entre los 11 y los 23 años también hay que tener en cuenta la esperanza de vida al nacer de la época es decir que eran jóvenes y no tan jóvenes si para para nuestro momento pero en cualquier caso eran mujeres lo de solteras es importante de mujeres no comprometidas mujeres a los que los padres por miseria incluso podrían vender o hacer o hacer oídos sordos a lo que le pudieran contar del destino de sus hijas el tribunal dedicó poca atención a estas jóvenes y a la mayoría de las víctimas que eran como decíamos al principio de origen humilde campesino para centrarse en lo que era sustancial en lo que era sustancial para aquel tribunal y los asesinatos de jóvenes nobles porque las serbas ya hemos dicho carecieron de importancia jurídica la sentencia fue tan estremecedora como los crímenes en lo que los acusados habían participado o supuestamente participados todos fueron declarados culpables de distintos cargos como brujería asesinato y cooperación en los hechos todos fueron decapitados y sus cadáveres quemados pero hay tres personajes Miguel Dorotea Elena y Piroska es decir las tres brujas también fueron condenadas parecería que la sentencia que acabas de declarar de decapitación y posterior quema es lo más no estas tres brujas de las que hablaban a las tres les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo según dice la sentencia que se conservan los archivos actualmente de la de la república húngara por haberlos empapado en sangre de cristianos después las quemaron vivas para obviamente y como dijimos al principio la cabeza de toda esta brutal trama homicida elisabeth báttori la condesa sangrienta no fue procesada en razón de su rancia nobleza lo que no quiere decir que sus monstruosos crímenes que eran impunes no fueron tomados a la ligera por el tribunal bien bien correcto pues me estoy deseoso de saber cuál fue el castigo es decir a unas les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo después las quemaron al resto los decapitaron y después los quemaron y a la auténtica proteonista a la condesa a elisabeth báttori la condesa sangrienta pues ella fue condenada a vivir para siempre encerrada en una de las mazmorras del castillo de su castillo una vez allí una vez metida en esa mazmorra una cuadrilla de albañiles sellaron puertas y ventanas dejando tan solo un pequeño orificio para pasarle la comida la pena llevaba aparejada la confiscación de todas sus propiedades que probablemente ahí en fin y volviendo al primo puede estar en una de las razones del proceso todo eso pasó al patrimonio real a Matías segundo en el que muy acertadamente ha llamado la atención la condesa vivió así hasta el verano de 1614 momento en que su salud cayó fulminantemente el 31 de julio se permitió pasar a la mazmorra a dos sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esther Gom pedimos siempre disculpas por las pronunciaciones siempre difíciles para los sur-europeos para que la condesa sangrienta expresase sus últimas voluntades ordenó que lo que quedaba de sus posesiones lo que no había pasado al patrimonio real de Matías fuera dividido entre sus hijos el final de esta vida empapada de sangre y cubierta por el terror de centenares de víctimas estaba muy próximo el 21 de agosto de 1614 uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo Miguel debemos entender que en esa fecha de ese año murió si la verdad es que suena muy dramático pero al fin y al cabo solo pasó en fin solo solo siempre con todas las comillas solo pasó cuatro años emparedada sin ver la luz del sol se promete con ese agujero por el que le pasaban la comida suponemos que también algún cubo por el que sacaron sus heces en fin murió a los cuatro años intentaron enterrarla en la inglesa de Catiche pero los habitantes decieron que era una aberración y fue enterrada en el pueblo del origen familiar además en tierra sagrada en Exet en el noreste de Hungría el lugar de donde procedía la familia y allí todavía reposan sus restos sobre la condesa sangrienta se ha escrito mucho pero quiero saber qué hay de cierto en toda esta historia y qué hay de mito por tanto vamos a recurrir a un experto José Luis Orella es profesor de historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid José Luis buenas noches y bienvenido a la COPE muy buenas noches bueno en primer lugar situemos a los oyentes en aquella Europa la Europa de finales del siglo XVI y principios del XVII ¿cuál era el contexto sociopolítico de ese momento? bueno estamos situados precisamente en un mundo de fronteras y con dos grandes poderes por un lado el imperio turco que es un imperio que está en ese momento con un papel hegemónico en tres continentes en el norte de África todo el próximo oriente y la tierra de los Balcanes y por lo tanto zona fronteriza con todo lo que es el mundo húngaro asumiendo una gran parte de lo que había sido aquel reino y por otra parte el poder de los Habsburgos los austrias españoles que son en ese momento la primera potencia del mundo con todos sus dominios de América y además después de la anexión de Portugal contra el territorio portugués asiático y la rama menor de los austrias que es la que está situada en Viena y está pues por lo tanto defendiéndose un poco de ese arrebato de los turcos que bueno pues que incluso habían llegado a sitiar bien allá en un par de ocasiones ¿no? por tanto estamos hablando de un continente con conflictos fronterizos casi por donde le miráramos ¿no? pues sí pero sobre todo un poco en ese cruce ¿no? quiero decir tampoco el resto de Europa estaba unido estaba fragmentado es el mundo podemos decir hispano de los austrias donde hay que integrar el mundo belga el mundo austriaco y parte del sur de Alemania católico que se siente apoyado por España y luego un mundo protestante que es todo el norte de Alemania con el mundo escandinavo que ya tiene su propia ruta y una Francia que quiera arrebatar esa primera hegemonía también a España pero que en ese momento está sufriendo sus guerras de religión ¿no? profesor antes de entrar en el personaje que hoy nos trae en el expediente que nos trae en esta hora negra de la noche de los viernes me llama mucho la atención como Miguel Ángel Almodóvar me contaba el papel que jugaban en la pirámide social los sirvientes aquellos que llamaban almas muertas eran personas casi que se les calificaba o englobaba en el ámbito de lo animal ¿no? Sí sobre todo en el ámbito podemos decir de la Europa Oriental había habido un proceso sobre todo que va a ir de pérdida de las libertades de ese mundo campesino mientras que en el mundo podemos decir occidental por ejemplo en la España del momento incluso la época de los reyes católicos hay una abolición y una liberación de muchos derechos señoriales de ese mundo campesino en la Europa Oriental va a ser todo lo contrario o sea en el siglo XVII incluso luego posteriormente en el XVIII todo ese mundo polaco ruso balcánico va a ir una pérdida de las libertades del mundo campesino los nobles van a asumir muchísimas competencias y casi la diferencia de un animal con un campesino va a ser menor que la del campesino al resto de la humanidad es tremendo porque usted habla del concepto de las libertades aquí hablamos yo rebajaría el nivel conceptual hablaría también del valor de la propia vida de la dignidad es decir esos valores cero para los sirvientes ahí está o sea ni siquiera eran considerados podemos decir en su absoluta dignidad humana esta noche hemos relatado las atrocidades que cometía la llamada condesa sangrienta ¿existe documentación fiable sobre este personaje? hombre la documentación un poco en la que se ha un poco llevado todo ello es un poco su caso judicial en el cual la correspondencia que se mantiene en los archivos nacionales húngaros y luego las actas de juicio que se realizaron contra ella pues bueno podemos decir son las pruebas un poco que podemos disponer un poco reales sobre el personaje ¿no? un poco porque luego lógicamente ha tenido sus consecuencias literarias y eso ya es otra dimensión ¿no? correcto no anticipemos acontecimientos porque esa es la pregunta clave de esta noche antes querría saber profesor ¿cómo refleja la historia la vida de la condesa sangrienta? hombre aquí tendríamos que ver un poco esa particularidad ¿no? o sea como hemos hecho es un mundo de fronteras por lo tanto un mundo en el cual la autoridad no se puede casi ejercer donde la nobleza tiene en ese aspecto bueno una dimensión militar defensiva frente al enemigo turco muy importante y su marido es uno de los que están permanentemente casi fuera en ese tipo de campañas militares y ella tiene que llevar por lo tanto esa gestión y esa gerencia del mando de las propiedades de los terrenos de los cuales ellos viven y que los campesinos bueno trabajan para ellos ¿no? entonces tiene toda una labor de gobierno permítame una curiosidad y entenderá por qué se lo pregunto ¿usted ha seguido en algún momento algún capítulo o la serie Juego de Tronos? alguna vez sí pero vamos quiero decir que a la hora de contarnos Miguel Ángel Almodóvar la historia de la condesa sangrienta esa lucha fronteriza entre reinos ese mundo donde efectivamente los sirvientes prácticamente no ocupan ningún lugar en la pirámide social donde además incluso el acto amoroso del sexo es absolutamente soez es decir ¿da esa impresión y esa estética puede parecerse a esa época? hombre difícil quizá un poco en una persona como esta que según las pruebas pues parece vamos que no era de ser una persona nada normal que surgía una esquizofrenia o un tipo de enfermedad muy radicalizada y que por ese uso del poder absoluto que tenía por su posición social le va a llevar a semejantes actores de demencia ¿no? desde luego el resto de la gente no se comportaba un poco de ese modo ¿no? a veces es difícil identificar la delicada línea entre la verdad y el mito ¿se da ese caso también en esta historia? hombre desde luego porque como decimos hombre parece que está claro que el perfil de la persona era de luego una persona absolutamente demente que pudo aprovecharse de su posición y de la zona en la cual ella vivía de ausencia de autoridades en la zona de frontera para poder bueno escapar podemos decir a otro tipo de autoridades y también habría que ver qué tipo de influencia política podía subsistir en el sentido de si se radicalizó mucho la imagen un poco de ella hacia el ser un monstruo me explico ella está casada podemos decir con una persona fiel a los Habsburgo pero ella pertenece a una familia que tradicionalmente su familia de los Batori siempre han jurado fidelidad a los señores que estaban al mando de los turcos o sea que para un Habsburgo para la gente de su marido la familia de ella no eran fiables eran precisamente los húngaros que colaboraban con los turcos o sea que esa visión política de qué oportunidad se nos da aprovechando la enfermedad de esta para eliminar una familia poderosa que son de una rivalidad política tampoco hay que dejarlo atrás hemos contado esta noche que la condesa escribía un riguroso diario supongo que ese diario es toda una pieza de estudio para un historiador ha hablado usted de las actas del juicio ¿dónde se encuentran esos documentos? esos están pues en los archivos nacionales entonces los archivos nacionales húngaros ahí sí que podemos decir es de donde se han sacado gran parte bueno porque un poco de todos los testimonios y de todas las circunstancias es donde se llevó un poco a cabo todo el juicio hacia la condesa y por lo tanto donde bueno pues de donde se sabe bueno pues todos los que fueron sus criados todos los personajes que un poco estuvieron en torno a ella a través de las declaraciones ¿no? que se le que prestaron cuando cayeron prisioneros ¿no? Nos quedamos muy tranquilos aquellos que todavía tenemos hijos que tienen que pasar por la universidad sabiendo que allí está José Luis Orella en este caso en la universidad CEU San Pablo de Madrid profesor de historia señor gracias por atenderme y buenas noches buenas noches ha sido un placer como en tantos otros casos que fueron escenario de horrendos crímenes se ordenó echar tierra al asunto todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país pero la saga familiar heredó bastante fama a cuenta de los crímenes de su antecesora supongo Miguel que esto marcó a la familia generaciones posteriores ¿no? Lo he explicado perfectamente el profesor Orella para algunos fue la oportunidad de liquidar a una familia poderosa y molesta para sus intereses dos años después de la muerte de la condesa sangrienta su hijo y sus hijas fueron finalmente acusados de traición por el apoyo que su madre le había dado a su primo en la guerra contra los alemanes además Anna Bator y una prima de la condesa llegó a sufrir tortura por este mismo motivo en 1618 cuando contaba 24 años aunque finalmente logró sobrevivir y por último la mayor parte de la familia Bator y Nadasi sintiéndose perseguida y marcada por el crimen de su pariente y ahí a lo mejor estaba el objetivo último de lo que insisto también explicaba el profesor Orella decidió huir a Polonia es una familia desaparecida en su origen húmero si alguien quiere profundizar en la historia los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella la condesa sangrienta particularmente vamos a encontrar ahí cartas personales y actas del juicio sin embargo sus míticos diarios al igual que su retrato original están desde hace muchos años en paradero desconocido Miguel me ha sorprendido extraordinariamente ver como con quien hablábamos para documentarnos incluso acudiendo a episodios cinematográficos yo no conocía la existencia de la condesa sangrienta pero es un personaje si me permite esa expresión muy popular muy conocido es de una importancia capital en la historia como nos explicaba el profesor en la historia de una Europa que hemos entendido desde nuestro lado efectivamente nosotros tenemos entonces a los a los Habsburgos potentes en el centro estaban los Habsburgos menores permanentemente acuciados por el Imperio Otomano ahí está a veces la historia que contamos de los croissants los croissants franceses de los panaderos que lograron descubrir a los a los turcos que intentaban entrar y a punto estuvieron de hacerlo en Viena por túneles subterráneos ellos como se levantaban tan temprano entonces se hacía un pan digno un pan artesanal descubrieron aquella maniobra y para celebrarlo hicieron esa media luna de los croissants a veces todas estas historias anecdóticas lo que nos hacen es comprender mejor nuestra propia historia como en general yo creo que pretendemos siempre en este programa Elizabeth Bathory la condesa sangrienta 616 muertes es el horrible regado homicida de esta loca Miguel Ángel Almodóvar escritor investigador y criminólogo gracias por ayudarnos a resolver este expediente gracias y hasta la semana que viene gracias Adolfo gracias